Cuaresma, tiempo para ajustar los sentidos, abrir los ojos frente a tantas injusticias que atentan directamente contra el sueño y el proyecto de Dios. Tiempo para desenmascarar esas tres grandes formas de tentaciones que rompen, dividen la imagen que Dios ha querido plasmar. Las tres tentaciones que sufrió Cristo. Tres tentaciones del cristiano que intentan arruinar la verdad a la que hemos sido llamados. Tres tentaciones que buscan degradar y degradarnos. Primera, la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dados para todos y utilizándolos tan solos para mí o para los míos. Es tener el pan a base del sudor del otro o hasta de su propia vida. Esa riqueza que es el pan con sabor a dolor, amargura, sufrimiento. En una familia o en una sociedad corrupta, ese es el pan que se le da de comer a los propios hijos. Segunda tentación, la vanidad. Esa búsqueda de prestigio en base a la descalificación continua y constante de los que no son como uno. La búsqueda exacerbada de esos cinco minutos de fama que no perdona la fama de los demás haciendo leña del árbol caído va dejando paso a la tercera tentación. La peor. La del orgullo. Tres tentaciones de Cristo. Tres tentaciones a las que el cristiano se enfrenta diariamente. Tres tentaciones que buscan degradar, destruir y sacar la alegría y la frescura del Evangelio que nos encierran en un círculo de destrucción y de pecado. Vale la pena que nos preguntemos hasta dónde somos conscientes de estas tentaciones en nuestra persona, en nosotros mismos. ¿Hasta dónde nos hemos habituado a un estilo de vida que piensa que en la riqueza, en la vanidad y en el orgullo está la fuente y la fuerza de la vida? ¿Hasta dónde creemos que el cuidado del otro, nuestra preocupación y ocupación por el pan, el nombre y la dignidad de los demás son fuente de alegría y esperanza para vencer esas tentaciones? Hemos optado por Jesús y no por el demonio. Si nos acordamos lo que escuchamos en el Evangelio Jesús no le contesta al demonio con ninguna palabra propia sino que le contesta con las palabras de Dios con las palabras de la Escritura porque hermanas y hermanos metámoslo en la cabeza con el demonio no se dialoga no se puede dialogar porque nos va a ganar siempre solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Hemos optado por Jesús y no por el demonio queremos seguir sus huellas pero sabemos que no es fácil sabemos lo que significa ser seducidos por el dinero por la fama y el poder por eso la iglesia nos regala este tiempo nos invita a la conversión con una sola certeza Él nos está esperando y quiere sanar nuestros corazones de todo lo que se degrada degradándose degradándose o degradando a otros es el Dios que tiene un nombre misericordia su nombre es nuestra riqueza su nombre es nuestra fama su nombre es nuestro poder y en su nombre una vez más volvemos a decir con el salmo tú eres mi Dios y en ti confío se animan a repetirlo juntos tres veces tú eres mi Dios y en ti confío tú eres mi Dios y en ti confío tú eres mi Dios y en ti confío que en esta Eucaristía el Espíritu Santo renueve en nosotros la certeza de que su nombre es misericordia y nos haga experimentar cada día que el Evangelio llega llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús sabiendo que con Él y en Él siempre renace la alegría